¡Equí es el pueblo! ¡Equí es el pueblo! Segundo día de la presidenta Michelle Bachelet en Sudáfrica, el primero en Ciudad del Cabo, la más turística de las urbes de este país, que combina la belleza urbana de lugares como el Bokab o Barrio Musulmán y parajes naturales como la imponente Montaña de la Mesa o el Signal Hill, desde donde se ven distintos puntos de Ciudad del Cabo, entre ellos el famoso puerto y la Robben Island. Pero fue en la municipalidad donde la mandataria chilena llevó a cabo su actividad más importante del día, ser la única oradora de la duodécima conferencia anual que organiza la Fundación Nelson Mandela para rescatar las ideas y el legado del fallecido líder sudafricano y que antes ha tenido en el podio a figuras como Bill Clinton, Mohamed Yunus, Kofi Annan e incluso al chileno Ariel Dorfman. Saludo especial porque un día como hoy de 1956, decenas de mujeres sudafricanas protestaron contra el apartheid, el mismo contra el que luchó Nelson Mandela, cuya figura fue recordada por la jefa de Estado a ocho meses de su muerte. Discurso en el que además comparó los procesos de reconciliación de Chile y Sudáfrica, pero en el que sobre todo reivindicó las nuevas demandas de la ciudadanía. Today, citizens on every continent are raising their voices, defying all dangers to demand more. And this is essential for the social cohesion, peace and governance of our countries. Behind this new demand is a vision about what we understand to be fair and how to build it. Societies want to be consulted in a more complex and complete manner than just through their votes. Bachelet defendió las reformas sociales, políticas y económicas que impulsan Chile, en particular la educacional. In Chile, we do have very high levels of coverage of education, primary, general education. We still have much more to do in terms of access to tertiary education. But we do have a huge challenge that equality means not only access, but it means also quality of education, excellence of education. So that is our job now. Antes y en privado, la mandataria chilena se reunió con Graza Machel, viuda de Nelson Mandela, a quien le ofreció levantar un monumento al fallecido presidente de Sudáfrica en Chile. Un gesto de acercamiento que se suma a la entrega de becas a estudiantes africanos para cursar pocrados en nuestro país. Ya en Ciudad del Cabo, la presidenta Michelle Bachelet va a tener su visita más simbólica este domingo, cuando cruce el Atlántico a Robben Island, la isla donde Nelson Mandela estuvo preso durante 18 años. Iván Carvajal, CNN Chile, Ciudad del Cabo.